7x7 La base de datos del virus ha sido actualizada Flaco, 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 de verdad, ok Clink, 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 clink Entra por tu barrio, saco el AK, le tiro, tiro los dientes de tu mamá Ya tú sabes como que no estoy que arrebatar Porque si te existen se nos botan la mafia Entra por tu barrio, saco el AK, le tiro, te tiro los dientes de tu mamá Ya tú sabes como que no estoy que arrebatar Porque si te existen se nos botan la mafia Estamos con los negros medio puestos Medio pa' no decir que este amor es tenso Andamos con los negritos en el game Ya sabes como conmigo me llevo sin cuero Porque saben que siempre estoy a bobol Mami saben que estoy a bobol Si tengo un alma en la seco y le doy Si no tengo un alma peleo en checkpoint Ya sabes como eh, pego el me respete Porque si no yo te agarro con el chico Te muerto y te saco la nube, te pongo en el árbol Te hago la pata y después te la doy Mami ya sabes como es que voy Siempre ando red y tirando smoke Yo sabes donde estoy Titi flaco, bien flaco Y MP me van a ver sonando A mi me quitaron A mi me quitaron tirar a tar Pero no le pudo dar Sigo tranquilo, camino en tu barrio Negra, decime donde estas Donde No te veo por ahi, no te veo por ningun lado Por aca No Titi me va a matar De que no te va a matar Ni aca, ni aca, ni aca tambien No soy mero mero pero es mi amistad Ni aca, ni aca, ni aca, ni aca tambien Le saco la nueve Y lo pongo a soñar Putas Entro pa tu barrio, saco el aca, le tiro dos tiros los dientes a tu mamá Ya tu sabes como es que no estoy que arrebatan El PG77, de nuevo esta en la mafia Entro pa tu barrio, saco el aca, le tiro dos tiros los dientes a tu mamá Ya tu sabes como es que no estoy que arrebatan El PG77, de nuevo esta en la mafia Escarvey Daxshirt the producer bitch Escarvey Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.